Trabajo mucho, expectativas varias, ojalá ganemos y bueno, estamos tratando de acomodar lo que nos dijo la policía y toda la parte de la obra y bueno, ultimando todos los detalles. Es decir, una de las cosas que solicitó la policía, tengo entendido, es la limpieza del predio para que no haya ningún problema, especialmente por seguridad. Sí, sí, la limpieza del predio, bueno, especialmente ahí donde va a ser el futuro vestuario, que hay, a ser tuvo la máquina municipalidad, bueno, estuvimos trabajando ahí todo el día, así que está quedando bastante bien, ahora en 10 minutos creo que viene para acá el comisario con un agente de Río Cuarto y ahí van a evaluar cómo está. Bien, estaba viendo que han agregado tribunas, también para el local y para el visitante. Sí, sí, dejamos tribuna para el visitante, bueno, dado que San Basilio tiene tribuna y siempre te da una muy buena atención y trajimos para nosotros, calculamos que va a venir mucha gente. Bueno, estoy hablando con uno de los chicos, el precio de la entrada va a ser 150 pesos en boletería, en anticipada, y 200 la general. Y acá en la cancha le vamos a cobrar 200 pesos la dama y jubilado y 250 la general, por el hecho de las tribunas, bueno, para solventar un poco de gasto. Osvaldo, bueno, como presidente, ya vamos ahora con Sergio también, pero como presidente de la institución, dos finales en el año aquí en Maquena. Sí, sí, la verdad que estuvimos a un paso de ganar el otro campeonato y bueno, puede ser que se nos dé a este. Bueno, aparte de todo este trabajo que ha solicitado la policía que acaba de llegar, ¿qué otras cosas están trabajando dentro del peredio? No, se está haciendo varias cosas, mantenimiento en la cancha auxiliar, y bueno, siempre se está haciendo algo. El sábado tenemos un baile, Sergio, el sábado el baile del SEMMA, bueno, que lo trabajamos nosotros también, o sea que tenemos una semanita bastante linda. Sí, van a estar trabajando la comisión y la gente el día sábado y además después del partido el otro día. Y vamos a llegar cansados al partido, vamos a llegar bien, por lo menos nos vamos a sufrir el sábado a la noche. Bueno, al margen, digamos, de lo que puede llegar a pasar el domingo, ¿un balance más que positivo en lo que tiene que ver con la parte deportiva e institucional? Sí, bueno, creo que hablaba hace un rato con vos, pero por ahí si no salís campeón no concluyo, o sea, no es el año positivo. Si lo tomamos por lo que se hizo en el año y vamos a jugar dos finales, ese puntaje ideal, pero bueno, necesitamos salir campeón, la verdad es bueno así. Ojalá se nos dé el domingo. Bien, Sergio, bueno, datos importantes para resaltar a Lincha y a la gente que vaya a venir, porque sé que hay lugares que no se va a poder transitar como partidos anteriores. Sí, lo de resaltarle a Lincha es, en primer lugar, que saque la entrada anticipada, por empezar, porque esa entrada anticipada no va a tener el plus de la tribuna, como dijo Osvaldo, va a ser de 150 damas y 200 caballeros. Después, acá en la cancha, bueno, se va a cobrar el precio que dijo Osvaldo con el plus de la tribuna, ¿no es cierto? Después, recalcarle el ingreso a la cancha. La gente que pase para el lado de la tribuna, donde está la tribuna de cemento, una vez que arrancó el partido, la gente que está ahí, hasta que no termine el partido, no puede pasar para otro sector. O sea, que se va a cerrar la puerta y queda de ese lado. Va a tener que ir a la cantina que está para el lado del visitante y a los baños para el lado del buffet. Eso va a ser, ese callejón que tenemos al ingreso de la cancha, ese callejón tiene que estar libre todo el momento del partido. Claro, y la gente que está del sector sur, digamos, con las tribunas esta y más donde están los vestuarios, usarían la cantina de la punta de la cancha y los baños del salón. Exacto, así sería. La cantina del lado del local, como quien dice, y los baños del salón. Sergio, bueno, ¿qué otra cosa debe saber el hincha? ¿Venir temprano? ¿El partido cinco y media? ¿Después hay un partido antes? Bueno, tenemos el partido preliminar, que es el partido de las damas, o sea, que va a jugar San Martín con Belgrano a las 15 y 30 horas. Ese sería el partido preliminar. Así que el ingreso de la cancha va a estar abierto por ese partido, o sea, que vayan viniendo también para que vean el partido de las mujeres. Como integrante del grupo de trabajo, recién le preguntaba a Osvaldo, bueno, ¿cómo vivís vos personalmente todo esto? Y la verdad que creo, como dijo Osvaldo, vamos a terminar un año creo que muy bueno para el club, porque más allá, si se sale campeón, más vale que el anhelo que tiene todo el hincha y toda la gente que estamos trabajando acá en el club. Pero bueno, si hay alguna cosa que no se da, creo que ha sido un año muy positivo para nosotros. Jugar dos finales en el año y tener el mejor puntaje de la liga en este año, creo que fue muy positivo. Por último, Sergio, bueno, me decías recién de que en el lugar donde hoy se está ubicando la prensa, que es arriba de los que van a ser futuros vestuarios, va a haber gente encargada y están preparando todo. Sí, sí, en eso estamos preparando todo, porque por ahí hay cosas que se nos escapen, porque por ahí viene la prensa y les hace falta algún cable, alguna cosa, una mesa, y por ahí estamos todos trabajando y se nos escapen esas cosas de atender a la prensa. Creo que el domingo ya tenemos una persona que va a estar encargada de la prensa, o sea, para que los atiendan y para las necesidades que les haga falta a ustedes.